En el marco de la conmemoración del quinto centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco, el pasado fin de semana se llevó a cabo la conferencia magistral denominada 500 años de imágenes de un hito histórico, los acontecimientos y su imaginario, a cargo de Francisco Javier Pizarro Gómez, la cual se llevó a cabo en el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara. En este evento al que asistió el gobernador Arturo Núñez Jiménez, el director de la Real Academia de Extremadura, España, precisó que este acontecimiento es uno de los hechos históricos más reproducidos en imágenes, aunque algunas no correspondan a la realidad. Javier Pizarro agradeció la oportunidad de poder abordar la historia compartida de México y España a través de la iconografía y felicito al gobernador del Estado por desarrollar estas actividades en conmemoración del Encuentro de Dos Mundos. Lo que vemos en el dibujo, en la viñeta también fantástica, elemental, es a Grijalva llegando a su embarcación. Un español que está pescando jureles, porque eran jureles, porque después veremos por qué dicen que eran jureles. Una referencia a la costa y tabasqueño que está indicando la llegada. Bueno, esto es del capítulo 59 del Códice. Y es una visión interesante la que hace Diego Durán de este acontecimiento, porque lo narra como lo narra no el que está aquí, sino el que está aquí. Porque dice Vido en medio del agua un cerro redondo que andaba de una parte a otra. Ese cerro redondo es la nave de Grijalva. Un cerro redondo que andaba de una parte a otra. Dice, bueno, y que subiéndose a un árbol, que para ver lo que había visto, ¿no? Durante la plática a la que asistió la directora del Instituto de Cultura, Gabriela Marí Vázquez, el director de la Academia de Extremadura, obsequió al mandatario el mapa de Alonso Álvarez de Pineda, el primer documento de la costa del Golfo de México, desde la península de Florida hasta el nombre de Dios en Panamá. Con imágenes de Juan Carlos Domínguez, Noticias TVT, Carmen Hernández. Gracias. 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 Gracias.